Queda como presidente del Honorable Consejo del Municipio de Pueblo Bello, el señor Saúl Tobías Mindiola Romo con seis votos. Saúl Mindiola Romo fue elegido presidente del Consejo de Pueblo Bello, su nombramiento se dio con seis votos a su favor. Luego de la posesión de los once concejales para el periodo 2020-2023, Mindiola Romo, quien obtuvo su escaño por haber logrado la segunda votación más alta en las elecciones a la Alcaldía de Pueblo Bello, en su intervención aseguró. En primer lugar, continuar, continuar el ejercicio que los cuatro honorables concejales del movimiento político Todos Somos Pueblo Bello y con el apoyo también de Keren, Cujilla y Tafuro han hecho durante este cuatrenio. Y nosotros, nos queda la tarea de continuar ese gran trabajo, de un trabajo sostenido en la legalidad, un trabajo por el beneficio de las comunidades, del pueblo, un ejercicio de control político, de verdad, que le deje un precedente a Pueblo Bello en materia de ese control político y control presupuestal. Pero vamos a hacer también un gobierno muy propositivo desde el Consejo Municipal, muy propositivo en la medida en que ya venimos trabajando iniciativas de proyectos de acuerdos para poder darle herramientas a la población que participe de mañana más efectiva y masiva a lo largo de este tiempo. La mesa directiva quedó compuesta de la siguiente manera. Saúl Mindiola, presidente del Consejo por el Movimiento Amor por Pueblo Bello, Zeynairín Torres, izquierdo, primera vicepresidente, y Jaime Salabata, segundo vicepresidente. Bueno, quedó compuesta por mi persona como presidente, que yo soy de la coalición Amor por Pueblo Bello, me acompaña como primer vicepresidente, Zeynairín Torres, la honorable concejal por el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, y me acompaña como segundo vicepresidente, Jaime Hernández Salabata, que es el concejal avalado y electo por el Partido Asia. La posición de Mindiola Romo al frente de la corporación irá hasta el 31 de diciembre del 2020. Ahorita se vienen todos los temas reglamentarios que tienen que ver con el plan de desarrollo y su aprobación, todo el ejercicio de consulta social, que hay que llevar la consulta previa con los pueblos indígenas, por supuesto, y todos los proyectos de acuerdo que vengan en beneficio de la población y que así consideremos, pues obviamente, en la mayoría que el pueblo debe necesitar.